Andrés, hoy estoy esperando La sentencia que no he ganado Y siempre he sido mi nombre Tengo diez, te quiero No sé cuánto será mi sentencia Preso sé que no será igual No sé cuánto será mi sentencia No sé cuánto será mi sentencia Preso sé que no será igual Y siempre he sido mi sentencia Y ahora me encuentro aquí prisionero Y aunque soy un que quiero llorar Porque sé que son la de mi madre No sé cuánto será mi sentencia 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 No sé cuánto hará mi sortir